Cinguería Certech, techistas en Lomas del Mirador. Trabajos de cinguería en general, estándar y a medida. Colocación de techos de teja, capas y tinglados de policarbonato. Horario laboral, lunes a viernes de 8 a 17 horas, sábados de 8 a 12 horas, 011-4484-8511. Cinguería Certech, techistas en Lomas del Mirador. Avenida Mosconi, 1285, Lomas del Mirador, Buenos Aires. ¡Gracias!